Pues detrás del coro de los pájaros o después del coro de los pájaros de Cádiz vamos a ver una chirigota también de Cádiz capital vean ustedes a estos hombres vestidos de dioses y con una bola del mundo a sus pies y además parece que uno de ellos tiene una cierta idea de dibujar ahí lo tiene, vamos a ver qué es lo que está dibujando este componente de la chirigota Los Dios Mío de mi Arma de Cádiz este es un pasodón un poquillo de una bonita de enamor el poquillo lo grito por ella se volvió algo y no cuando la pollita le gustó qué linda pollita la de aquel pollito nunca en la vida se separó fueron pasando los años y luego fueron creciendo ya que el pollito en un gran gallo se fue convirtiendo y la pollita no vea qué grande se fue poniendo que he hecho un grita de guitarrita le fue saliendo que el gallo era todo amor por ella sentía pasión tanto ella de enaldeció que aquel gallito exclamó ay, 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 ay Dios mío de mi Arma de Cádiz Dios mío de mi Arma de Cádiz que te ha hecho bobos que te ha hecho pollita tengo poquita mío cuánto te quiero a mí tú eres lo mejor del mundo entero sin ti vivía seguro que yo me muero fíjate tú y tanto es lo que yo te quiero que pa' que te enteré este mundo que me arroña tu pa' mí eres una olla que casi en la mare te quise arco pollas ¡Sí! 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 Luis María Rodríguez Rondán es el autor de la letra y Agustina Rendón Mota la autora de la música de esta chirigota Los Dios míos de mi arma, chirigota de Cádiz y en la que acabamos de escuchar un paso doble y ahí vigilados por ese ojo divino que llevan encima del sombrero estos caballertes pues vamos a escuchar ahora inmediatamente los dos cuples de esta chirigota Los Dios míos de mi arma, chirigota de Cádiz que molestas van a ponerla a mi caída y de mi amores para el año 2000 será una ciudad llevada por ordenadores montar a grandes avenidas rodeando la plaza mina que es en la alta velocidad que te va a dejar la plaza a las flores que es en la alta velocidad que te va a dejar la plaza y en la alta velocidad que te va a dejar la plaza y en la alta velocidad que te va a dejar la plaza y en la alta velocidad que te va a dejar la plaza y en la alta velocidad que te va a dejar la plaza y en la alta velocidad que te va a dejar la plaza y en la alta velocidad que te va a dejar la plaza y en la alta velocidad que te va a dejar la plaza y en la alta velocidad que te va a dejar la plaza y en la alta velocidad que te va a dejar la plaza Ahora tenemos que cantar, o tú crees que aquí mi Dios se pare, que te ganó un descansito, pa' que todo esto dure poquito, que de que entre los dos cumple no haremos ni hagamos pasacal. Qué barbaridad, yo me voy a oficiar con lo rápido que llevo el cumple, que el año rin cuando me va a dar, por tu mala idea de algún caché, yo saben qué hacer, para eso aportar. Qué rara me huele la manera como lo han cortao, que la fundación tiene que haber un muchacho traviao, que le gusta mucho que llevemos el pitón palmao. El mundo está en garabinta, en círcula, o en mogollonado, que lo de ese garabinta, en círcula, fuente ese mogollonara. Y un pecho de ese garabinta, en círcula, fuente ese mogollonado, que tengo que arreglar, que no cuente con mi tendalidad, va a ese garabinta, en círcula, fuente ese mogollonado, porque está la costa muy bien.